Allá escrita gratuidad. Entonces, a nuestro siguiente entrevistado, el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. Muy bien. ¿Y usted, Mirna? Muy bien. Oiga, diputado, ¿sabes que voy a partir con una cuestión nada que ver? Miren lo que le voy a comentar. Yo estaba en la feria este fin de semana, voy todos los sábados a la feria, y se acerca una persona, una mujer muy agradable, muy amorosa, que me escuchaba, que me veía, y me dice, Mirna, ¿cómo salimos de la situación actual que vive el país? Y me empieza a decir, seguridad, todos los problemas que ella tenía en materia de seguridad, cómo había cambiado sus hábitos, qué pasa con la economía, no me da para llegar a fin de mes, en fin. Oiga, y yo trataba de darle todas las explicaciones, y la primera explicación que le di, no sé si era la mejor, es que tenemos un problema serio hoy día para poder lograr acuerdos. Hay un problema tremendo. No hay incentivos para llegar a acuerdos, porque todos los años estamos con elecciones municipales, o perdón, elecciones de cualquier tipo, quiero decir, hoy las municipales. ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué le podemos contestar a una persona como ella, que me pregunta, y que tiene estas inquietudes hoy día, desde su mirada, diputado? Sí, bueno, yo partiría diciendo que efectivamente lo que usted cuenta es, la escena esa, es más o menos a lo que nos dedicamos los diputados. Esa es como la escencia B, ¿no? Y yo tenía una pequeña salvedad, que es que yo entré a la política formal, es decir, a ser candidato para obtener un cargo público, porque antes militaba y medicaba esto, cuando ya estaba ese diálogo, totalmente instalado. Con eso no quiero decir fue el gobierno anterior, ni nada parecido, sino que hay una situación de incomodidad, de malestar generalizado, que llevó a que muchos hiciéramos unos diagnósticos que nos llevaron a que posteriormente, perdón que contesto una anécdota con una anécdota, pero durante el estallido social, ciertos parlamentarios tomaron unos videos míos, anterior al estallido social, y me pidieron mi destitución como diputado en el Tribunal Institucional de la República de Chile. Y en esos videos, ellos lo llevaron como prueba de que yo era parte de una concertación para el estallido social, porque de algún modo yo estaba dateado de lo que iba a pasar, porque hacía un diagnóstico que era correcto. En el fondo, me acusaron ante el Tribunal Constitucional de tener un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque efectivamente yo tenía la sensación y la percepción ya bastante asentada de que había un malestar social que era absolutamente mayor al ancho de banda con que el sistema político era capaz de procesar. El tubo en donde entra el malestar social y se convierte en política pública, que es lo que debería hacer el Estado, estaba completamente colapsado, con desconfianza, qué sé yo. Y eso, Mirna, perdón que vaya atrás, porque voy a llegar al presente, pero se vio en un contexto en donde había absoluta incapacidad de las instituciones llamadas a procesar el malestar, de poder procesarlo, juntamente por una crisis de deslegitimidad y desconfianza. Perdón que haya el recuento, pero recordemos que ese es un momento de todos los últimos comandantes en jefe del ejército procesados por justicia, por corrupción. Veníamos saliendo de frente a ese poema, que yo creo que son los dos casos más graves, no por la gravedad de los delitos. Que en general son tributarios, boletas ideológicamente falsas, etc. Si no por la sensación generalizada de que quienes hacían las leyes, las hacían contra el pueblo. Veníamos de un momento de caída de la legitimidad de la iglesia, de la empresa, y por lo tanto no quedaban caras para procesar. Ahora, yo entiendo que usted me pregunta por el sistema político actual. Es que exactamente, pero espérese, es que déjeme al tiro vincularlo con un tema noticioso. Y ahí sí quisiera agregar que el estallido requirió ser procesado, pero que finalmente el proceso constituyente también sirvió para descomprimir el estallido, pero le puso una carga importantísima y difícil de administrar a este periodo. Perfecto, pero déjeme darle al tiro un vínculo con lo noticioso, para que no nos vayamos por un tema más teórico, que es muy importante, por supuesto, porque, como le digo, lo que representa esta ciudadana es lo que siente mucha gente hoy día. Pero espéreme, es que aquí viene el punto que yo le digo a ella, hoy día no hay incentivos para llegar a acuerdos, y cada partido tira agua para su molino. Fíjese usted, Miguel Ángel Calixto, diputado de Demócratas, dice, no hay veto al PC, solo ideas distintas que hacen reconfigurar lo que antes había suscrito. Es decir, no van a apoyar al candidato comunista para dirigir la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas, sino que su candidata ahora se llama Joana Pérez. Entonces él dice, solo ideas distintas que hacen reconfigurar lo que antes había suscrito. A ver, ¿cómo lo lee usted? Creo que nos saltamos a otro tema, que es el tema de los pactos y la... De nuevo, los acuerdos, pues no se cumplen. Y el honrar los acuerdos. Lo que pasa es que usted me había hecho una pregunta, de todas las que me hizo anteriormente, muy interesante, de la que no me hice cargo, que me quiero hacer cargo, que es que en el fondo el tener elecciones todos los años efectivamente comprime la relación dentro de la política y eso está bien estudiado. Generalmente se dice que los momentos de los acuerdos son posteriores a las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque el país entra en un espacio de polarización cuando tiene que elegir uno u otro, que es decir, dos polos, y terminado ese proceso electoral, es el momento de la reconfiguración y la capacidad de diálogo. En el mundo, no digo en Chile, ¿qué pasó en este gobierno? Terminada la elección Boric Cast, viene inmediatamente después, apruebo o rechazo. Seis meses después. Que era una situación más polarizada y en donde para muchos se jugaba más, inclusive, que en la presidencial. Y eso después, bueno, viene otro plebiscito, etc. Le voy al punto. El sistema político actual. Yo creo que efectivamente nuestro sistema político tiene hipertrofias importantísimas. Creo que hay un desincentivo a la militancia. Creo que hay un desincentivo a ser parte de un partido. Creo que hay un desincentivo a que haya partidos grandes, capaces de procesar su propia unidad de acción para luego negociar con esa unidad de acción acuerdos con sectores que piensan distinto. Todo en el entendido que yo considero positivo que la política sea, entre otras muchas cosas, el arte de convertir en virtuosa la diferencia. Y sobre todo absorber el malestar social para convertirlo en política pública. Ahora, el caso del diputado Calixto es un poco más específico y más complejo, Mirna. Porque eso tiene que ver con, ya en un clima de dispersión, que yo estoy de acuerdo, simplemente desconocerlo. No lo ha acordado. No lo ha acordado así con la mano. Lo ha firmado. Ya, pero él dice que cambió el escenario. Pero el que haya cambiado el escenario, que dice él, solo ideas distintas que hacen reconfigurar lo que antes había suscrito. Demócratas dice, da por desahuciado este acuerdo, ¿no es cierto?, de julio de dos mil veintitrés que daba la presidencia a la Cámara, digamos, de la presidencia de la Cámara al Partido Comunista. Bueno, es un argumento que es totalmente no sincero, porque cuando se suscribió ese acuerdo, yo fui parte de la construcción del acuerdo original, no fue un acuerdo político, y eso hay que decirse a la ciudadanía, no fue un acuerdo de proyecto país, porque se estableció que cada uno seguía trabajando en su proyecto país independiente del acuerdo, sino que es un acuerdo que es obligatorio de hacer, o sea, es necesario en la Cámara de Diputados, que es un acuerdo de administración. Para que la gente lo sepa, la Cámara de Diputados necesita tener un presidente por cada comisión y todo en la administración de la Cámara requiere acuerdos. Entonces, ¿qué es lo grave de desconocer lo pactado? Es que ya obtuviste aquello que se te entregaba a cambio de tus votos para la presidencia. Entonces, por ejemplo, Miguel Ángel Calisto, el que usted ha puesto como ejemplo, es miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La Comisión de Constitución es una de las más preciadas, por decirlo de alguna forma, y una bancada como la demócrata, que son pocos diputados, quizá podría no tocarle en un acuerdo por el número que son. Sin embargo, Miguel Ángel Calisto está presente en la Comisión de Constitución en virtud de este acuerdo. Es decir, esto es como ir a un restaurante, comer, y luego de haber comido, decir, ¿sabe qué? Han cambiado las ideas, ya no quiero tener un acuerdo con este restaurante, así es que no voy a pagar la cuenta. Ya, eso es muy interesante, esa analogía que hace usted, pero lo quiero llevar de nuevo, vamos a llevarlo ahora, porque hagamos este análisis respecto de cómo está la situación, digamos, lo difícil que está haciendo gobernar, y que probablemente también va a ser difícil para el próximo gobierno, aunque del tinte político que sea. Hay un manifiesto que quiero compartir con usted del socialismo democrático, que se está escribiendo, es un documento, ¿no es cierto?, que están escribiendo y del cual están participando referentes... Perfecto, pero quiero para los que nos están escuchando hoy día, Sergio Vittar, Iquido Girardi, la propia actual ministra del Interior, Carolina Toá, y otros referentes, la presidenta del Partido Socialista, están escribiendo un documento para hacerse cargo y analizar cuál es el destino de esta fuerza política. Así como ustedes quieren formar un solo partido, frente amplio, aquí se habla de un viejo anhelo, que es crear la Federación Social Demócrata. Pero aquí quiero llegar al punto de los análisis que hacen respecto de lo ocurrido hasta ahora. Y hay un análisis muy crítico a la actuación de la izquierda, por ejemplo, en lo que fue la convención pasada, constitucional, y dice lo siguiente, la crisis del octubrismo y el fracaso del proceso constitucional son signos de una crisis profunda. Las instituciones como el socialismo democrático no fueron una alternativa. Si hubiera existido un socialismo democrático con ideas, tal vez esa crisis o esas crisis se habrían evitado, dice, por ejemplo, Guido Girardi. ¿Cuál es su opinión de esta reflexión que se está haciendo? Una duda. ¿Esta frase que usted citó recién es del manifiesto o es de la nota de la tercera de ayer? No, esta frase que estoy citando recién es lo que dice el ex senador Guido Girardi. Sí, sí, sí. Pero me da la impresión de que no está literal en el manifiesto. Claro, pero es lo que dice como parte, ¿no es cierto?, de la discusión del manifiesto. Estoy de acuerdo. Primero un disclaimer un poco aburrido, pero que creo que es necesario hacerlo. Por favor. Es extremadamente positivo que existe este manifiesto. Más allá de que tengo observaciones a las omisiones, a ciertos conceptos que se engloban como cuatro en uno, etcétera, tengo un montón de observaciones, pero requeriría un programa sobre eso, y además usted no me preguntó cuáles son mis observaciones. Entonces, pero... Pero le pregunto, le pregunto al tiro cuáles son sus observaciones. Pero más importante que cualquiera de mis observaciones, es decir, demasiado positivo que se escribe este documento, ¿ya? O sea, principalmente por el mismo motivo que dice Guido Girardi, que dice, hay un momento en que el socialismo democrático no fue una opción, y no hubo una izquierda capaz de canalizar justamente el malestar ciudadano, y un malestar que a mi juicio era en gran parte contra el modelo de abuso, de extrema concentración de la riqueza y del poder, que la misma izquierda ha denunciado históricamente. Por lo tanto, que el estallido sea un estallido, es en gran parte un fracaso de la política, y especialmente de nuestro sector. O sea, que la gente que está contra el neoliberalismo lo exprese con barricadas, por decirlo así, y no con proyectos de ley, es un fracaso de nuestro sector también, y naturalmente del sector que representa Guido Girardi, que llevaba más tiempo construyendo la institucionalidad para procesar aquello. Ahora bien, Mirna, súper importante, ¿por qué es importante que se escriban estos documentos? Porque cuando un partido, y le hago el llamado a toda la izquierda, deja de pensar y repensar el debate de ideas, los principios, valores e ideas que configuran su actuar, entonces empieza a actuar sin principios, valores e ideas, y gobernar sin principios, valores e ideas, lleva al país a tener políticos que simplemente se están repartiendo los cargos de poder como en el monópolis. Y la última observación sobre esa frase, yo tomo que la primera parte de la frase del lectorador Girardi es una autocrítica, que ellos en el fondo estuvieron a la deriva de algún modo del mundo de la idea, pero que era hacer una apreciación súper importante para el país. Estallido social, convención constitucional y octubrismo son tres palabras súper distintas, ¿verdad? Son tres palabras súper distintas, y si no las conceptualizamos, digamos, cada una por su cuenta, el diálogo va a ser de sordo. Y me pasa que a veces tengo discusiones, Mirna, con gente que intenta mezclar primera línea, convención constitucional, frente amplio, octubrismo, estallido, izquierda, todo junto, y la verdad es que de ahí no puede salir ningún análisis positivo. Pero ¿quiénes son? ¿La gente de la misma, de su sector, quiero decir, del socialismo democrático? No, no, yo creo que el socialismo democrático es un poco más fino, y el socialismo democrático es demasiada gente, y yo no quiero generalizar, a mí me carga cuando alguien me dice en una conversación como esta, oye, es que tu generación dijo, y dicen una frase, y yo digo, ¿cómo una generación va a decir una frase? Eso no puede ser cierto. Y la frase la inventan. Entonces, yo no quiero caer en socialismo democrático piensa. Pero hay sectores en el mundo, por ejemplo, donde yo me distancio así radicalmente, fue una frase, te pongo dos ejemplos que a mí me distancian así. Una frase del ex ministro de Gregorio, quien creo que es un intelectual muy destacado, una persona que el país necesita, porque es un aporte, pero que yo creo que como que desde una indignación, así hizo un análisis en que mezcló desde la Revolución Pingüina hasta este gobierno, llegando a decir que el estallido social y la Revolución Pingüina habían sido dirigidos por una élite. O sea, eso es tener un desprecio por el analizar tu propio país, por el tratar de entender los fenómenos que ocurren en tu país, pensar que el estallido social o la Revolución Pingüina fueron dirigidos por una élite, es no entender nada y nos va a llevar a conclusiones muy malas, si es que no te pones las pilas con los análisis. Y otro ejemplo, concreto, está en la misma nota que usted tiene ahí, es cuando el mismo ex senador Girardi, y lo digo con todo el respeto que me merece, y creo que fue un gran legislador, y una persona que con los temas de futuro ha aportado muchísimo, pero dice algo que cualquier persona, o sea, que yo creo que él mismo si lo relee, va a decir, bueno, me pasé. Que es que cuando dice, hace un análisis del Frente Amplio, y hace un análisis súper riguroso que ningún partido en el mundo califica, que dice, esta generación no tiene un proyecto que sea a cargo de todas las interrogantes que nos plantea el siglo XXI, desde la inteligencia social, las nuevas tecnologías, las nuevas relaciones sociales, y cómo se relacionan, qué sé yo, los neuroderechos, etcétera, y no veo que en el Frente Amplio haya un proyecto así de concreto. Chuta, yo diría que está en lo correcto. El Frente Amplio no tiene un análisis o un sistema de ideas que abarque todo eso, pero luego dice que por eso el Frente Amplio es como, más o menos, por decirlo así, y después pasa a analizar el socialismo democrático, y dice, en cambio el socialismo democrático, no le hace el mismo examen, pero dice que el socialismo democrático está capacitado para hacerse cargo de eso, porque tiene una plasticidad neuronal, no lo digo yo, esa es la expresión que él usa, y una inmensa capacidad de hacerse cargo como emocionalmente de los problemas del país. Y yo digo, chuta, primero, que me presenten un partido político en el mundo, que pase el examen que él le hace al Frente Amplio, y segundo, que me presenten a esos seres extrahumanos que él presenta de socialismo democrático, porque tampoco creo que haya en el mundo gente tan virtuosa como la que él describe. Entonces, yo diría, seamos un poco más concretos, bajemos a la tierra, vamos a los problemas del país, y el manifiesto socialismo democrático, a mí, me acerca a socialismo democrático. Creo que, que es un mandato del presidente Boric, ojo, el presidente Boric, no en tanto presidente de la República, sino en tanto líder del Frente Amplio, nos ha dado la guía de que la unidad de todas las izquierdas, de una manera virtuosa y de una manera institucional, que convierte a este país en la potencia, que puede ser, es una de las direcciones del periodo. Oiga, como se nos va acabando el tiempo, que lata, porque tengo muchas preguntas que hacer todavía, pero quiero cerrar este tema con lo siguiente, porque siempre usted sabe que terminamos en la figura, la caricatura, dirán algunos, no sé, la analogía correcta, dirán otros, del ñuñoísmo, ¿no? De hablarle a los míos, a los monos peludos, como decía Andalia Pergentil, en su minuto, y ahí conectemos con una cuestión que es súper aparentemente objetiva, porque hasta donde vemos, el 30%, según los analistas electorales, que está apoyando hoy día al gobierno, que se ha mantenido una cifra no menor, porque uno dice 30%, dos años no deja de ser, en los tiempos que corren, no solo en Chile, sino en el mundo, pero el problema que tiene ese 30% para un gobierno de izquierda, es que no solo sectores, bueno, va cambiando, pero vamos a un promedio de 30%, claro, pero el problema para un gobierno de izquierda, es que ese 30% no están ahí los sectores populares, no son los sectores populares los que están apoyando al gobierno, entonces ahí la crítica del Frente Amplio es, están desconectados de la realidad, no le están hablando a la gente, le hablan en difícil, lo dicen columnistas, lo dicen analistas, hay algo de eso, diputado. A ver, voy a ir por parte, en primer lugar tengo una obligación, yo sé que no es tanto vuestros intereses con esta entrevista, pero, parte de lo que son mis obligaciones constitucionales, es representar a mi distrito, y la comuna que usted menciona, está en mis distritos, y yo me veo en la obligación de decirle al país que es una comuna mucho más normal de lo que parece, y que el hecho de que se ponga como ejemplo, justamente porque es una comuna claramente de clase media, que tiene sectores populares dentro, pero tiene una clase media que no está históricamente vinculada a lo que es la oligarquía propiamente tal de Chile, y eso hace que el término ñuñoino tenga una permeabilidad y un éxito, no solamente en los sectores populares, porque quiero hacer esta aclaración, no son los sectores populares los que insisten en el chiste con ese concepto, sino que más bien son elites que hacen análisis políticos, pero sobre todo, la derecha, le fascina el concepto, ¿por qué? Justamente porque la historia de esa comuna es de una clase media, o sea, que tiene unos sectores de clase media como Adar, que no están vinculados a la otra elite, que recordemos que no vive en Ñuñoa, ¿ya? Sigo con lo anterior. Ya, eso. Yo sería bien cauto, porque el están desconectados de la realidad, ya se ha vuelto un cliché de la política chilena, o sea, no un cliché, sino que es tan repetitivo el hecho de que el 100% de los políticos, para acusar a cualquier otro de tener una diferencia, lo acusar a tener el estar desconectado con la realidad, que ya un poco se ha empezado a perder el sentido. Agregaría eso que, en general, para los gobiernos, tener una buena valoración en los sectores populares, se ha vuelto algo esquivo durante los últimos, o sea, 20 años, lo cual no tiene que ver necesariamente, o no nos lleva como conclusión directamente, a que el Frente Amplio esté desconectada a la realidad. Lo que yo sí le diría al Frente Amplio, es que, si el presidente Boric es presidente, si tenemos 22 diputados, a lo largo de todo el país, a lo largo de todo el país, ¿ya? En diversos sectores, o sea, rurales, urbanos, en el norte, en el sur, en el puerto, etcétera, es porque la gente ha ido a votar por nosotros. Entonces, yo no sé por qué, o sea, con qué prueba, o argumento concreto, se podría decir que una fuerza política más desconectada a la realidad que otra. Yo lo que le podría decir es que hace siete años no existía el Frente Amplio, y hoy día tiene alcaldes de comunas populares, alcaldes de comunas rurales, alcaldes de comunas muy pobladas, tiene concejales, tiene cores, tiene gobernadores, tiene diputados a lo largo de todo el país, en siete años, y eso yo no creo que sea producto de que se ha desconectado de la realidad, sino más bien que en siete años de existencia, ha ido creciendo en su capacidad de interpretar a determinados ciudadanos, porque a mí no me gustan los políticos que dicen, yo represento a la gente, yo represento al pueblo, por eso no me gusta el nombre partido de la gente, ni el nombre lista del pueblo, porque creo que el pueblo y la gente son diversos, no son masa, pero creo que nosotros en siete años, podemos decir que hemos ido avanzando en representar a cada vez más gente, y no cada vez menos. Sí, estamos conversando hasta ahora con el diputado de Convergencia Social por la región metropolitana, Gonzalo Vinter, diputado, entonces, de nuevo, porque vamos a ver ahora, aquí tenemos una primera buena medición, ¿no es cierto?, que va a ser las elecciones municipales, que generalmente son un plebiscito para el gobierno que está de turno. ¿Usted ve una elección con resultados promisorios para el oficialismo, con todas las dificultades que implica defender, cuando se está en el gobierno, versus ser oposición, que siempre es más fácil, ¿cómo lo ve? Yo no me atrevería a decir tajantemente que las elecciones municipales son un plebiscito al gobierno, se eligen alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales en esta ocasión, más son un plebiscito sobre el alcalde de turno, más son un plebiscito sobre el gobernador, digamos, porque eso es lo que efectivamente se elige. Efectivamente, para cualquier fuerza política es difícil gobernar, nosotros tenemos un país, y en nuestro país una cultura presidencialista muy importante, que tiene que ver con que todo malestar ciudadano se entiende como culpa del gobierno, y eso lo han sufrido en carne propia las distintas administraciones. Pero yo tengo una mirada más prometedora de lo que pasa, en particular en el Frente Amplio, desde el día mismo que se fundó el Frente Amplio, en el 2017 se vaticina su muerte y su extinción antes de cada elección, y hasta el momento nunca ocurre. Entonces yo tengo la sensación de que nuevamente eso no va a ocurrir, y que nosotros tendremos buenos resultados, nuestros aliados tendrán buenos resultados en otras partes, y probablemente la oposición también tenga sus propios buenos resultados en ciertas comunas, y no sé si el panorama cambia tanto, y en ese sentido la diversidad del país no va. Oiga, diputado, y las críticas que han sido muy duras de Daniel Jadwe, respecto, por ejemplo, a Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado, no solo Jadwe lo calificó, Lautaro Carmona como un activista, Jadwe dijo, fue más allá, aquí hay tráfico de influencias que vienen de otros sectores supuestamente aliados, claramente refiriéndose al Frente Amplio, esto es una operación, pero mire, acá dice, esto es una operación, esto es textual, y el caballero, Raúl Letelier, es del Frente Amplio, tiene su historia. A ver, esto es Jadwe versus Frente Amplio, o es el Partido Comunista también? No, yo, yo, esa frase, usted la de la cita, textual, de la, del programa de él. Por eso. Sí. Pero eso es textual de una persona, con nombre y amigas. Sí, por eso le digo, por eso le digo. Yo, sobre este caso diría, muy en concreto, uno, el alcalde Jadwe tiene derecho a la presunción de inocencia, que es uno de los pilares del Estado de Derecho. Segundo, es un caso complejo, por lo tanto no corresponde que un diputado se pronuncie sobre conclusiones jurídicas al respecto. Sí, como diputado puedo decir que me parece que hay hechos que merecen ser investigados. Pero hasta ahí no más puedo llegar. Y según me... Pero las críticas de Jadwe no le dicen nada, no le hacen... Y obviamente me distancio por completo de la posibilidad de que el Frente Amplio sea parte de una concertación para perjudicar a alcalde alguno. No lo voy a negar, Mirna, para serle sincero, que me resulta doloroso aquello. Efectivamente, el Jadwe es una persona de un partido cercano, aliado del Frente Amplio. Pero aquí que las instituciones funcionen. Sí le plantearía además, a mayor abundamiento, que el informe de auditoría de la Contraloría y la votación unánime del Consejo de Defensa del Estado dan cuenta de que, insisto, hay hechos que es positivo que se investiguen, que deben ser aclarados. Y para llegar a esa conclusión no se requiere una concertación de actores en la oscuridad porque hay muchos datos que llevarían a arribar a esa conclusión a cualquier persona. Por eso el Consejo de Defensa del Estado votó unánime. Claro, pero llama la atención, fíjese, porque esto es la primera vez. El alcalde Jadwe es muy crítico al gobierno del presidente Gabriel Boric. No pierde oportunidad para expresarlo, digamos, abiertamente, su forma, su tono, en fin. De nuevo, insisto, esto es para usted, está encapsulado en la figura de Jadwe, aunque se suma también el ex convencional, ay, se me fue acá, lo tengo por acá, no importa ya. Hugo Gutiérrez, exactamente, también muy, muy fuerte. Pero, ojo, el propio presidente del Partido Comunista, que ha sido bastante más moderado, ha dicho, aquí hay activismo de parte del Consejo, o sea, del presidente del Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Sí, pero el presidente del Consejo de Defensa del Estado no es presidente del Frente Amplio. Yo, 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 esa información no la tengo. Lo único que sé es que Jadwe dice que lo es. Yo, lo que le puedo decir es que yo siento el mayor respeto y admiración por el Partido Comunista de Chile, desde Reca Barren hasta pasando por, uff, Clávez Marín, Bolivia Deitelbo, en Carlos Cariola, Camila Vallejo, Guillermo Telier, el senador Pablo Neruda, etcétera, 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 y por lo tanto, por su historia, por su presente, por su futuro, es un aliado natural del Frente Amplio. Soy muy admirador, además, de lo que hace el ministro Cataldo, la ministra Llenzcán, la ministra Camila Vallejo, en el gobierno actual. Soy muy admirador de lo que hizo la ministra Claudia Pascual en el gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y por lo tanto, es un aliado natural, y yo, eso es lo que veo principalmente en el PC, y los comentarios de Hugo Gutiérrez, me parece que son secundarios, respecto a lo que acabo de señalar. Ya, por último, diputado Vinter, ¿cómo ve la irrupción de Marcela Cubillos en las Condes? ¿Cómo ve que, más allá que las encuestas son una fotografía al momento, que es un lugar común que se suele usar, pero es así, es una fotografía al momento, pero hoy día, efectivamente, Evelyn Matei aparece como la candidata mejor posicionada, y ojo, según la última Academ, en una segunda vuelta, quien mejor podría disputarle a Kast, si es que Kast pasara una segunda vuelta, aparece ahora Michelle Bachelet, ¿cómo lo ve? Pero me hizo como cuatro preguntas. Pero no importa, porque se nos acaba el tiempo, tengo que tirarle todo. Usted me dice, responda corto, y me pregunta objetivamente cuatro preguntas, no realmente vincular entre ellas. No importa, dile nomás, usted responda lo que necesite. Ya, primero, primero, observaciones de las Condes, me parece como impresionante la cantidad de tiempo que aquello que se llama opinión pública en Chile ocupa en esa comuna en particular. ¿Ya? Yo no quiero desmerecer la importancia de esa comuna, pero vamos, son cerca de 350. ¿Ya? Me parece, también, para ponerle, para no sacarle el, para tomar el toro por la asta, me parece bien vergonzoso el espectáculo que se mandó la UDI, planteando que la alcaldesa Peñalosa se había bajado en un acto de generosidad como sin precedente y que había mostrado un liderazgo. A ver, a ver, se bajó porque el nivel de explicaciones que tiene que dar, no a los electores, sino que a los electores y al Consejo de Prensa del Estado y a los tribunales de justicia y a la Contraloría sobre la administración del municipio, en particular del caso Obras Extra, hacían impresentable su candidatura y hacían que toda la campaña se iba a tratar de las tremendas irregularidades que se asoman, no quiero sacar conclusiones, pero se asoman, ¿ya? Generosidad es cuando alguien entrega algo propio y el cargo de alcalde no es propio de nadie, por lo tanto, no me vengan con que es generosa, ¿ya? Segundo, si va Marcela Cubillo, bueno, la figura de Marcela Cubillo es una mujer muy inteligente, con mucha preparación, con mucha trayectoria, pero, ojo, es polarización segura, es una garantía de polarización, Marcela Cubillo en algún momento de su carrera cambió y tomó la escuela de José Antonio Kast que es convertir cualquier diferencia política en un conflicto personal, ¿ya? Lo cual al país, a mi juicio, le va a traer el problema, entonces, yo le hago un llamado a la derecha si quiere, si está interesado en esto que yo llamo polarización segura. Sobre la irrupción de Michel Bachelet, a mí me parece positivo, me parece un tremendo liderazgo, me parece que es una persona extremadamente preparada, yo lo he dicho, en segunda vuelta, he votado dos meses, en segunda vuelta, nunca en primera, por ella, me parece un buen liderazgo, y además, puedo adelantarle, Mirna, que a mí me gustaría que en la primera vuelta el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático tengan el mismo candidato o candidata. ¿Y hay posibilidades de aquello, dice usted, y dónde lo visualiza? ¿Cómo dónde lo visualizo? ¿Quién, pues? ¿Quién podría representar? Lo visualizo en el CERVEL, lo visualizo. Ya, no, sin duda, pero estoy hablando de figuras, porque hoy día, la derecha tiene, hoy día, una cantidad que está súper bien expectada que es el día de hoy, hasta el minuto. Sí, se ve bien, ¿no? Sí, pues. Sí, pero, 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 Mirna, yo me rehuso a dos años, o sea, al 50% de un mandato presidencial, que todo el otro 50% se trate de encontrar a la persona que lo reemplaza, cuando lo que, en verdad, yo creo que tiene que tener el Socialismo Democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, es hacer cuajar el proyecto país, el proyecto de patria, que convoca a la sociedad chilena justamente a la prosperidad y poder persuadir a la mayoría de los chilenos de que la justicia social y la justicia ambiental no son un pero, no son un bache al crecimiento y al desarrollo, sino que, por el contrario, son una herramienta sin la cual no vamos a tener esa riqueza y prosperidad que Chile puede tener y que está en las entrañas de su tierra. Ya, pues, diputado, ahora sí que lo tengo que dejar, Gonzalo Vinter, diputado de Convergencia Social por la región metropolitana, se nos faltó tiempo, pero volvamos a conversar, pues nos faltó tiempo, hay muchos temas más. Listo, que tenga buen día y buena semana. Chao. Gracias, gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Uganismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia, Uganismo Cristiano, creamos futuro acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copehuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copehuch, más información en copehuch.cl. Le me despido, los dejo con Frank Castillo, Juntos y Revueltos, nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en el Mostrador.cl. Que tengan buen comienzo de semana. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copehuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Alpampan en el Mostrador Vodcast. Cerramos por hoy Alpampan con Mirna Schindler, de lunes a viernes de 8 o 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Vodcast, el poder de la independencia.